Soy Ana Moreno, soy coordinadora del programa Volpa de Entre Culturas, que envía voluntarios y voluntarias a las Fe y Alegrías y a otros socios locales de Entre Culturas. Y yo tengo fe en Fe y Alegría porque creo y sueño, como todos ustedes, en que estos niños, niñas y adultos tienen derecho a una educación de calidad y que eso va a ser su futuro. Gracias a esa educación van a tener muchas herramientas y muchas posibilidades a futuro. Y por eso siempre he tenido fe.